Te sientes sola esta noche, me añoras esta noche, Lamentas habernos dicho adiós, te olvidaste de aquel hermoso día de verano, que te besé y cariño te guioné, a si ya es de tu habitación, me añoré, me añoré, me añoré, me añoré, me añoré, ahí, en tu corazón hay dolor, debería volver otra vez, dime cariño, si te sientes sola esta noche. Me pregunto si te sientes sola esta noche, ¿sabes? Alguien dijo que el mundo es un escenario y cada uno interpreta su papel. El destino me hizo interpretar a un enamorado contigo como mi amor. El primer acto fue cuando los conocimos, me enamoré nada más verde, leíste tu guion con ingenio, nunca te perdiste en la escena, y llegó entonces el segundo acto, pareciste cambiar, actuabas de forma extraña, ¿por qué? Nunca lo sabía. Cariño, mentiste al decir que me amabas, yo no tenía dudas ni razones para dudar de ti, pero prefiero seguir oyendo tus mentiras que seguir viviendo sin ti. Ahora, el escenario quedó vacío, y yo sigo ahí, sin nada alrededor. Si no vuelves conmigo entonces, ya puede bajar el telón. En tu corazón hay dolor, debería volver otra vez. Dime, cariño, si te sientes sola esta noche. Dime, cariño, si te sientes sola esta noche. Si te sientes sola esta noche. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!